Noticieros Teleurban La Secretaría de Gobernación cuestiona el informe de Tanguato La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acuerda no comenzar ciclo escolar en Oaxaca Cae operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación Instalan alumbrado Patrio en el Zócalo Hola amigos de Teleurban, somos De Vicio y aquí tenemos el disco que lo acabamos de firmar Anímate a conseguirlo, aquí están las dinámicas donde puedes anotarte para poder conseguirlo Y recuerda, viva la música Noticieros Teleurban